Muchísimas gracias de verdad por apoyarnos en junio y volvernos a apoyar ahora con esta aventura que a veces hasta nosotros nos preguntamos qué es. Puedo presentarles Revoltea Weekend December Day. Lo que serán dos días llenos de aventuras, aires navideños, música en vivo donde estaremos contando con la participación de Manny Cruz y JJ Sánchez, otros artistas dominicanos, áreas de restaurantes y food trucks, juegos mecánicos, pistas de patinaje, shows de magia, pening suit, muchas otras actividades junto a la fundación Best Buddies que estará con nosotros otra vez. Ahí los esperamos los días 16 y 17 de diciembre en la media cancha que queda en la autopista Duarte en el kilómetro 10 y medio. Así que una vez más quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, Grupo Meñar Calá, Altis, Chivas, Ole, Cabify, Chessface, Vikingo Studio, Chiqui Eventos, por su apoyo hoy y por creer en Revoltea Weekend siempre. ¡Gracias!